Hoy es un día especial, es el día de tu cumpleaños Y todos lo vamos a celebrar, porque todos te queremos Cumples un año más, un año que ha pasado Y en el siguiente que vendrá, te deseamos mucha felicidad ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Todos te deseamos feliz cumpleaños Y que seas feliz, lo mejor para ti, una gran fiesta tenemos pa' ti ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Todos te deseamos feliz cumpleaños Y que seas feliz, lo mejor para ti, toda tu gente te queremos así ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Todos te deseamos feliz cumpleaños Y que seas feliz, lo mejor para ti, una gran fiesta tenemos pa' ti ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Todos te deseamos feliz cumpleaños Y que seas feliz, lo mejor para ti, toda tu gente te queremos así